¡Ay! Estoy aburrido en vacaciones. ¿Qué puedo hacer? ¡Ya sé! ¡Iré a México! ¡Ja ja ja! ¡Uy! Ya sale mi vuelo de avión Flybondi, así que me apuraré. Caillou viajó en avión y llegó a México. ¡Che! ¿Por qué Caillou no llega a casa? Lo llamaré. Caillou, ¿por qué mierda no estás llegando a casa? ¡Am am am estoy en México! ¡Oh! ¡H! Caillou, ¿cómo te atreves ir a México? Eso es todo, estás castigado por infinito. Viajaré a México y te devolveré a casa. ¡W-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A!